Música Guirma, Victoria Martínez Nole Señora Guirma, ¿cómo se está manejando esto de la explotación infantil y también del evento que se va a realizar el próximo jueves? Bueno, por un lado, manejando acá en la Municipalidad Provincial de Subyán estamos empezando a articular acciones dirigidas desde la subgerencia de responsabilidad social, quienes ya están empezando a indagar, a establecer una serie de datas y estadísticas para ver cuáles son las zonas o la incidencia de niños que han caído en este tema de la explotación laboral infantil entonces empezando por el área del cementerio, como ya lo había mencionado nuestro sugerente empezando por el área del cruce de José Lama con Champañán y el mercado de cruce de Suyana con Bellavista entonces donde podemos ver abiertamente cómo los niños laboran sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de formalización entonces esa es una de las tareas que está haciendo la subgerencia de responsabilidad social para empezar a aportar a este trabajo entonces yo quiero recalcar que no solo depende de la Municipalidad Provincial de Suyana sino de todas las instituciones que involucren el cuidado y protección de los niños por ello el llamado que estamos haciendo a esta mesa nacional estamos extendiendo los brazos hacia todas las instituciones como es el CEN, Fiscalía, Poder Judicial, Ministerio de Trabajo y las mismas de munas distritales que se encuentren presentes para que puedan establecer los compromisos de trabajar de manera conjunta con las mismas acciones sería bonito que ellas también tuvieran su misma data de explotación infantil y podamos llegar a trabajar y ver el producto de lo que puede llegar a ser cada uno desde su dimensionalidad laboral que les compete Sobre la Mesa Binacional Perú-Ecuador, sobre la explotación infantil ¿hay algunos temas importantes para la comunidad de repente que quieran saber? Bueno, que esta mesa dentro de todo va a proyectarnos el trabajo de explotación infantil que se está dando en las zonas fronterizas dentro de todo pero que va a marcar, yo quiero que marque una línea de inicio para poder trabajar acá también en nuestra propia estudiana porque existe la incidencia entonces, dar a conocer a la población que este es un tema muy álgido que necesita de todos y cada uno de nosotros por ello la posibilidad de poder concientizar autoridades concientizar a ustedes como prensa concientizar a los mismos ciudadanos que a veces son observadores directos de la explotación infantil y que no hacen nada por comunicar a las instituciones responsables para poder emitir las denuncias correspondientes o que ellos puedan intervenir de oficio entonces, sin embargo, omiten la información se callan, sin considerar que tomando esa acción lo que están haciendo es ser cómplices de esta explotación En todo caso, ¿cuál sería su invocación? ¿Sin regidor a toda la población de la provincia estudiana? ¿Cómo podemos invocar a cada uno de nuestros pobladores nuestros hermanos ciudadaneros que ponemos el hombro en esta línea de trabajo que vamos a iniciar contra la erradicación de la explotación infantil a que todos estemos llamados a prevenir prevenir la explotación infantil y promocionar la no explotación también ¿Cómo podemos ayudar? aportar, dar a conocer a cada una de las instituciones si tenemos conocimiento de un caso de situación de progresión infantil dar a conocer de manera anónima a la demuna, a la fiscalía o al mismo CEN que se encarga de acoger las denuncias para poder tomar acciones ante las situaciones y por otro lado aquellas personas que de repente están cayendo en el delito que podamos ser conscientes de que esos niños pueden ser nuestros hijos esos niños son nuestro suyana del futuro y que esos niños no merecen ser dañados sino más bien protegidos y ayudados Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!